Música Mentiría si digo que te he olvidado Sufriría al saber que te has marchado Moriría si me cuentan mis amigos Que tienes otro amor, una nueva ilusión No comprendo lo que nos ha separado Tú juraste que nunca me olvidaría Y ahora me dices adiós y me has dejado Tan solo mi amor, tan solo Yo no quiero ser uno más de tus amigos La persona que más quieres Deseo ser una parte de tu vida Desearía ser, ser tu sangre, ser tu cuerpo Para estar, para estar siempre contigo Y por ser una parte de tu vida Mentiría si digo que te he olvidado Sufriría al saber que te has marchado Moriría si me cuentan mis amigos Que tienes otro amor, una nueva ilusión No comprendo lo que nos ha separado Tú juraste que me cuentan mis amigos Tú juraste que nunca me olvidarías Y ahora me dices adiós y me has dejado Tan solo mi amor, tan solo Yo no quiero ser uno más de tus amigos Yo no quiero ser uno más de tus amigos Yo no quiero ser uno más de tus amigos Desearía ser, ser tu sangre, ser tu cuerpo Para estar, para estar siempre contigo Y poder ser una parte de tu vida Yo no quiero ser una parte de tu vida Yo no quiero ser una parte de tu vida La persona que más quiere, deseo ser una parte de tu vida Una parte de tu vida Desearía ser, ser tu sangre, ser tu cuerpo Tengo tiempo para estar, para estar siempre contigo Y poder ser una parte de tu vida Gracias por ver el video.